Crean una chaqueta inteligente que se adapta al calor y al frío. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Mercury está conectada a internet. Se controla con una aplicación, se sincroniza con Alexa, el asistente inteligente de Amazon, y personaliza su temperatura mediante el aprendizaje automático. La chaqueta estadounidense utiliza el acelerómetro y sensores de temperatura para cambiar la cantidad de calor que bombea de acuerdo con la temperatura de su alrededor en combinación con los niveles de actividad del usuario. En el núcleo de Mercury hay tres elementos calefactores de fibra de carbono que calientan todos a la vez, estratégicamente ubicados para desaparecer en la chaqueta. Con solo 100 gramos, flexible y un milímetro de grosor, apenas notarán los calentadores. Estos calentadores pueden entregar 10 vatios de potencia de calentamiento casi instantáneamente, alcanzando hasta los 57 grados centígrados, explica Ministry of Supply.